Familiares del soldado Camilo Andrés Terán Muñoz, de 18 años, perteneciente al batallón La Popa de Valledupar, exigen claridad en los hechos en los que resultó herido con fusil el militar el pasado 22 de enero en zona rural de San Diego. Yo estoy aquí para denunciar y pedir que se esclarezcan los hechos porque nos han dado muchas informaciones, o sea, una cosa con la otra no concuerda. Esto, el miércoles en la tarde llamaron a mi mamá, ella se encontraba en la clínica que un tío mío tuvo un accidente en el trabajo y lo estaban operando de la mano. Y la llamaron a decirle que Camilo estaba involucrado en un robo de un fusil que se había perdido, que le iban a dar 10 años de cárcel si no hablaba y si no entregaba el fusil. Entonces se lo pasaron a él, él le decía a mi mamá llorando que no lo había cogido, que le juraba por mi abuela que ya falleció hace dos años, que él no lo había cogido. Y le dijo, mami, no sabes por la que estoy pasando aquí, no me dejan dormir, no me dejan comer, buscando día y noche el fusil, no lo dejaban ni asear ni nada de eso. Y bueno, entonces nos dijeron que lo tenían aislado porque estaban en investigación, incomunicado, entonces no se comunicaban con nosotros ni nosotros no podíamos comunicar con él. Después nos llamó un señor haciéndose pasar por un coronel y nos dijo que él estaba bien, que no estaba, que ya eso estaba en investigación, pero que no estaba saliendo tan raspado. Al día siguiente yo llamo porque ellos no nos dan información, yo llamé el sábado a mediodía y le pregunto y me dicen, no, que tienen que llamar ustedes a Camilo, ahorita que yo esté allá se los voy a pasar y presiónenlo, díganle que lo van a meter preso 10 años y él no dice dónde está el fusil, que lo entregue y no ha pasado nada. Bueno, yo me voy, pero no nos llamaron como a las 5 y media, 5 y 20, yo me voy al batallón a pedir información sobre él. Me dicen que ellos no tienen ninguna información, que no tienen ningún reporte, no han pasado ningún reporte de fusil ni nada de eso en el batallón. Cuando vengo en la moto recibo una llamada de mi mamá que le habían llamado a decirle que mi hermano se había disparado. Bueno, nos vamos a la clínica porque ellos nos dicen que está siendo remitido a la clínica Santa Isabel, eso fue a las 5 y media, que él se había disparado porque estaban en una charla, los tenían unos distanciados del otro y esto, él de la nada cogió el fusil, él se iba a pegar un tiro en la cabeza, pero que se le desvió y se lo dio en el hombro izquierdo, pero no, se lo dio, fue en el tórax. Después viene un cabo y le da otra información a mi tía, le dicen que los tenían en información y cuando dijeron que pasen al frente todos los que están involucrados en el robo del fusil, que vamos a pasar bolígrafo, él y que sale corriendo de la nada a donde está el armamento y coge el fusil y se da el tiro. Ayer llegó un comandante y dijo que él estaba por allá solo en un palo, allá recostado cuando sintieron fue el tiro, entonces nosotros no sabemos a quién creerle y por eso se nos resulta sospechoso porque uno dice una cosa, no se pueden ni de acuerdo para darnos una información concreta, entonces los médicos ayer todo el día no nos pasaron reportes porque se lo pasaron a la comandancia, pero nos acercamos a ellos, nos dijeron que no les habían dado ningún reporte y allá entonces en el hospital a mí me tocó volarme, le pedí permiso al celador para ir al baño y me le volé y me metí hasta la UCI, compré un pañal y me lo llevé acá debajo de la blusa y le dije a la muchacha para que me entregara información la enfermera, pero me dijo que no, que él estaba en pronóstico reservado. Esto nos tocó entonces llamar a una unidad de la Sijín para que nos colaborara, ellos subieron allá, pero tampoco le quisieron dar información porque el médico no estaba y eso le toca a él, al médico de turno o al cirujano que lo atendió, le dijo a la Sijín, entonces como a la hora llegaron, llegó un coronel y un comandante, ellos hablaron, ellos iban a entrar, pero mi mamá no los dejó, tuvo que mi hermana acompañar y así fue como pudieron ir hasta allá, dejaron a mi hermana pasar como a las ocho y media, que lo vieron un ratico y el médico dijo eso, que estaba en pronóstico reservado. Que se esclarezca esto porque es que estamos confundidos por las versiones que ellos nos han dado de que él se disparó, o sea, para nosotros no se disparó con tantas declaraciones que ha dado el uno, el otro, ha dicho una cosa y esto, nosotros no creemos, no creemos que él se haya disparado el sol. Ellos no han pasado ningún reporte ni a la prensa ni a nada, eso fue el sábado en la tarde y no ha salido ni allá en San Diego ni aquí tampoco. Para mí que ellos ocultan algo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.